Para mí elegir la ropa nunca ha sido arbitrario, la verdad es que cuando en mi trabajo hablo de artesanía, de manualidad, de productos que están elaborados con mucho cariño, de alguna manera intento trasladar lo mismo a las prendas, intento apostar también por proyectos que creo que defienden unos valores con los que yo me siento identificada y que acompañan un poco mi manera de ser. Me encanta mi trabajo, tengo mucha suerte porque me dedico a algo que realmente me apasiona, desde trabajar con los productores hasta el contacto con el cliente final, es un verdadero lujo para mí. Cuando yo dejo de trabajar durante un periodo de tiempo hay un punto que me recuerda cuando volvías al colegio y estabas emocionado de qué cosas están por venir, pues siempre tengo en la mente estas ganas de decir, bueno, a ver, ¿con qué me va a sorprender este año? Esto me pasa. Gracias. 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 Gracias.